Noticias de Bolivia de hoy 31 de diciembre. Evo pide a Arce el cambio de ministros y critica que no defiendan al presidente. Mi recomendación pública desde acá, hermano Lucho, se tiene que cambiar a ministros. Cambiar es su responsabilidad. Queremos ministros que lo defiendan hermano Lucho. Hemos visto, hermanas y hermanos, al presidente Lucho, solo. Morales ratificó su posición de pedir cambios en el equipo de colaboradores del presidente Luis Arce y criticó duramente a los ministros. Algunos ministros saben que habían dicho, estoy cuidando mi imagen, los ministros son fusibles. El ministro tiene que dar la cara, cuidar y defender al hermano Lucho presidente. Ese es nuestro pedido al hermano Lucho, tiene que cambiar su gabinete con ministros, que sean de su confianza y que defiendan a Lucho. Arengó ante el aplauso de sus bases. Ahora, Morales reveló que en ese encuentro se habló del cambio de ministros, tema que usualmente se produce, cada 22 de enero, cuando los colaboradores del jefe de estado, ponen a disposición sus cargos. Algunos ministros que dicen, yo no soy político, soy técnico. Es un gabinete político, y mi recomendación pública, desde acá hermano Lucho, es que se tiene que cambiar ministros. Dijo Morales, sin hacer referencia, a qué ministro se refería. Todos estamos unidos, en base al instrumento político, ya es una decisión con el hermano Lucho. Por tanto, quienes están con un bloque, o con otro bloque, son traidores, y solo están buscando la división. Advirtió. ¡Bienvenidos! Noticias de Bolivia de hoy Cambiemos de información porque retienen a Guillermo Parada en Panamá, es uno de los principales involucrados en el caso Ítens Fantasmas en Santa Cruz. Guillermo Parada, hermano de Antonio Parada, principal involucrado en el caso de los presuntos Ítens Fantasmas. Según un documento firmado por el coronel Marco Ballón, director nacional de Interpol, informa sobre la intervención del ciudadano Guillermo Parada Vaca en la República de Panamá. Guillermo Parada Vaca fue retenido en la República de Panamá, en las oficinas de migración por los policías, cuando pretendía viajar hacia Orlando, Florida, y de Estados Unidos. En su oportunidad, obviamente, el procedimiento claramente lo establece la delegación boliviana y, por lo tanto, obviamente, ha pedido su escadición. ¿Por qué? Hay que responder acá en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque está investigado, en calidad de investigado. ¿Qué le meten con la suelta? En el documento, indica a las autoridades bolivianas que dan un lapso de 24 horas para que se envíe toda la documentación necesaria para la extradición del mencionado retenido Guillermo Parada Vaca, al igual que su hermano. Tienen una orden de aprehensión a nivel nacional. Mientras tanto, el ministro de Gobierno ha confirmado que Bolivia está ya realizando los trámites para que devuelvan al país a Guillermo Pará. Al respecto, debemos manifestar que el señor Guillermo Parada Vaca, hermano de uno de los principales investigados en el caso de 800 hitos infantas en la capital cruceña de nuestro país, ha sido detenido. Es la confirmación del ministro de Gobierno. Guillermo Parada Vaca, hermano del principal acosado del caso ítems fantasmas en Santa Cruz, no pudo salir de Panamá. En ese país fue detenido con la ayuda del Interpol. Intentando ingresar a los Estados Unidos, Bolivia cumpliendo los procedimientos del debido proceso, ha solicitado a León, Francia, la activación del correspondiente sello azul. Una vez otorgado el mismo, nos han otorgado el correspondiente sello rojo y lo que ha procedido la detención del señor Guillermo Parada Vaca en el país de Panamá. Ahora el Estado boliviano realiza todos los trámites internacionales con el fin de traer a este hombre a territorio nacional para que enfrente su proceso con la justicia. Estamos en conversaciones diplomáticas en este momento para ver la traición o expulsión o cualquier otra figura jurídica que nos permita que este sujeto retorne al pueblo boliviano y se presente y rinda un informe a la justicia boliviana. Supuestamente, Guillermo usó su trabajo en una cooperativa de servicios para reclutar a personas que presten sus nombres y ser incluidos en nóminas de funcionarios. Las nóminas estaban al mando de Antonio Parada Vaca, que era jefe de recursos humanos de la alcaldía. Para el 22 de enero, Día del Estado Plurinacional, el Movimiento al Socialismo alista una celebración en Plaza Murica. En conmemoración al Estado Plurinacional de Bolivia, cada sector, cada organización con su vestimenta, con su tradición, cultura, vamos a estar presentes acá para celebrar. Para el 22 de enero, el más alista junto al gobierno, una celebración por el Día del Estado Plurinacional. Salvo que exista alguna modificación, inicialmente se prevé que la celebración será en Plaza Murillo, donde las organizaciones sociales mostrarán al presidente del Estado, Luis Arce, todo su apoyo, adelantó el senador oficialista Leonardo Loza. Y estoy seguro, nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, va a emitir un mensaje a ese pueblo que le cuidó durante el año, a ese pueblo que lo protege, a ese pueblo que de manera decisiva lucha, por supuesto, por los mejores días. Los participantes a esta celebración deberán cumplir con los respectivos cuidados de bioseguridad. Hablamos a continuación de la situación de los dueños de vehículos indocumentados que han ratificado para el mes de enero próximo una movilización exigiendo la nacionalización de sus motorizados. Y esta marcha sí o sí se va a dar aquí en el departamento de La Paz, el 14 de enero, en el cruce Ventilla, con una muy grande multitud de todos los departamentos están llegando. Dicen ser 200 mil en todo el país quienes exigen que se dé curso a la nacionalización de sus vehículos indocumentados. Y ante el fracaso de sus gestiones determinaron iniciar una marcha desde Ventilla el próximo 14 de enero. Las bases han determinado que sí o sí se va con la marcha. No nos han convocado a una reunión tal vez para ya, tal vez para frenar esta marcha o tal vez entrar en un diálogo. Lamentablemente nosotros vamos a continuar con nuestras medidas de presión. Como primer punto es nuestra gran marcha. Seguidamente vamos a saber qué medidas de presión vamos a tomar hasta que seamos escuchados por el gobierno central. Este grupo de propietarios de vehículos indocumentados asegura que no será un perjuicio para el transporte público. No somos chuteros, no somos contrabandistas, somos personas de a pie que hemos comprado una movilidad en territorio boliviano y no es así para que nos estén tildando de chuteros o contrabandistas. ¿Y por qué se incrementaron tan rápidamente los casos de COVID en el país? Un epidemiólogo explica que puede ser producto de la Navidad, las graduaciones, además de las aglomeraciones. Estas imágenes responden a los momentos de aglomeraciones de personas que en algunas ocasiones no se respetó distanciamiento ni medidas de bioseguridad. Esas podrían ser las respuestas sobre el incremento sorpresivo de casos de COVID-19. El lunes se reportó 3.300 casos y al día siguiente más de 6.100 casos a nivel nacional, batiendo el récord dentro de las cuatro olas. Casi todos estamos seguros de que ha sido el relajamiento que ha existido de la población en cuanto a la participación de festejos. El epidemiólogo doctor Molín explica que incluso la obligatoriedad del certificado de vacunación o prueba PCR ocasionó que mucha gente acuda a esos puntos. Muchos de ellos podrían haber sido asintomáticos, quienes hacen elevar las cifras. Personas asintomáticas se han dado positivo y han sido algunos casos casuales de esa detección. Estamos viendo todavía y esperando escenarios incluso un poco más adversos de lo que hemos estado viendo hasta el día de ayer. Otro factor sería la presencia de la variante Omicron, que al momento el gobierno no ha confirmado la presencia de esta variante en el país. Característica que tiene el Omicron es de que todos los estudios laboratoriales que se tienen en este momento sean difíciles de poder identificar porque tiene un tanto del alfa, tiene un tanto del delta y eso ha hecho un poco difícil la parte de la identificación. Un contagio puede producirse en segundos y tan solo de tres a cinco días sentir los primeros síntomas con las nuevas variantes. Autoridades policiales en La Paz han confirmado que mañana, 31 de diciembre, va a haber un operativo o varios operativos policiales de control. Más de 800 efectivos estarán en las calles. Tras la suspensión de las fiestas de fin de año, la policía realizará operativos de control desde las cero horas del sábado para evitar fiestas y aglomeraciones. 800 policías serán los que saldrán a las calles. A partir de las ocho de la noche vamos a empezar a trabajar sin parar hasta el día siguiente. ¿Habrá sanciones para aquellas personas que sean encontradas en algunos lugares clandestinos? Bien, las disposiciones normativas todavía no nos permiten realizar ningún tipo de arresto de aprehensión, pero sí vamos a ver que se cumpla el decreto supremo y las ordenanzas municipales que disponen que no debe haber fiestas con reunión de público. Dispositivos de control también serán activados en terminales y también las trancas. Vamos a tratar de que no exista reunión de personas de ningún sentido. Sin embargo, el tema de la aportación de documentos y de certificados de vacunación va a ser exigido en las instancias que corresponden. El director departamental de la policía pidió a la población evitar el consumo de alcohol, reuniones y otros que puedan poner en riesgo su salud y la de su familia. Noticias de Bolivia de hoy.